Los ejercicios rígidos no son lo tuyo, pero aún quieres mejorar tu inglés, la práctica semicontrolada podría ser la respuesta. Comprender la diferencia entre la práctica controlada y la semicontrolada puede transformar tu camino en el aprendizaje del inglés. La práctica controlada se centra en la precisión y la exactitud. Aquí sigues instrucciones específicas y estructuras predefinidas. Piensa en ejercicios de gramática, completar oraciones o rellenar espacios en blanco. El objetivo, dominar la gramática, el vocabulario y la pronunciación. Además, los comentarios constantes de tu profesor te aseguran que vas por buen camino. Por otro lado, la práctica semicontrolada tiene que ver con la fluidez y la comunicación efectiva. Tienes más libertad para expresarte y tomar decisiones lingüísticas. Imagina juegos de rol, discusiones en grupo o escritura creativa. Aunque tu profesor te guía, hay menos correcciones, dándote espacio para comunicarte de forma auténtica. En resumen, la práctica controlada se enfoca en la precisión, mientras que la semicontrolada fomenta la fluidez. Ambas son esenciales en el aprendizaje del inglés y funcionan mejor cuando se combinan ofreciendo una educación lingüística equilibrada. Entonces, ¿en cuál te vas a enfocar hoy? ¡Feliz aprendizaje!